Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Cerdo Y hoy estamos en el video que nos encontramos aquí En el 17º episodio de Survival Y bueno, deciros que En este episodio lo que voy a estar haciendo Va a ser, como estáis viendo, los túneles Están un poco feos, ¿vale? Estoy aquí con la máscara, este luz Es porque acabo de morir, pero bueno Como veis estos son los túneles Los estaba haciendo, pero me he dado cuenta de que Son un poco feos y de que se pueden Mejorar bastante, ¿vale? Entonces Lo que pasa es que hay distintos Problemas, ¿vale? Uno Primero que el túnel es feo ¿Vale? O sea, no me gusta Está muy bien para 2019, pero Este 2020 nos vamos a Reformar un poco, y segundo Si veis, vamos a subir aquí un poquito Estos muros luego los quito Esto, ¿vale? Queda feísimo, o sea, en plan Que no que quede flotando O sea, sí, que quede flotando queda feísimo Pero además, es que a mí me lleva mucho más curro ¿Vale? O sea, me lleva más curro Hacerlo así flotando a la hora de construir Y tal, que no si lo hago En la altura correcta, ¿vale? Es decir, además que Por aquí me pueden disparar los ghasts Mientras construyo el túnel y tal Y la mejor altura para construir un túnel Yo creo que es la más alta posible ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer Vamos a... en este episodio Lo que vamos a hacer va a ser coger estos túneles Y subirlos a la capa 140 O el máximo que me dé Minecraft Creo que va a ser 110 por ahí Porque creo que el máximo 128 Así que... Va a haber mucho timelapse Va a haber mucho parón para comentar Va a haber mucha cosita ¿Vale? Voy a intentar que este vídeo dure lo menos posible Porque seguramente me tire una semana o más Haciendo los túneles Porque son más de 5.000, 6.000 bloques Así que nada Entro timelapse ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver Tengo tres túneles para hacer El primero que es muy cortito Ya lo he hecho Y los otros dos Que son bastante largos De unos 2.000, 2.500 bloques cada uno Estoy en ello ¿Vale? El tercero ni lo he empezado Que lo voy a terminar en este episodio Debería terminarlo Y este que lo estoy haciendo en este episodio Entonces lo que vamos a estar haciendo ahora Habéis visto un timelapse De que estaba poniendo los bordes estos de madera ¿Vale? Lo voy a ir haciendo por fases todo esto Ahora lo que vamos a estar haciendo Va a ser poner los ladrillos de piedra ¿Vale? En los huequitos estos que estáis viendo Por aquí a la derecha Pues ahí es donde voy a estar poniendo Los ladrillos Así que nada Enter timelapse Bueno gente Después de unas cuantas horitas Aquí farmeando Y poniendo estos ladrillos Pues nada Ya he puesto Ya todo el túnel Todo el túnel ya tiene los ladrillos puestos Y ahora lo que voy a hacer Va a ser colocar el hueso ¿Vale? Como habréis visto Hay unos bloques de color blanco Que estáis viendo ahora en este patrón Bueno, adiós A tomar por saco el barco Como estáis viendo Estos bloques de color blanco Son bloques de hueso Y sí Los he estado farmeando Con la granja de esqueletos Que la verdad es que Me ha aburrido bastante ahí Estando FK Pero bueno Al menos Supongo que ya los tengo todos Estos no son todos los que tengo Tengo Luego No en el nether Sino en el overwall Unas cuantas shulkers Con más Materiales de este estilo Con más bloques de esmeralda Más Madera y tal Y tal Así que nada Esto ya lo farmeé en su momento No lo he farmeado ahora Algunas cosas sí que he tenido Que ir a farmearlas Como las esmeraldas Y los huesos Y los huesos Perdón Pero bueno Simplemente Entro a timelapse Y vamos a hacerlo del hueso Venga Bueno Bueno Ya tengo Una de las partes más difíciles Porque yo creo que La parte más chunga Es la de poner escaleras ¿Vale? Claramente Escaleras y los bloques de Los bloques de Roblo oscuro Que aún no lo hemos hecho Pero bueno Después de esto Claramente va la parte de huesos Que es Yo me refiero a la más dura Como que La que más se tarda Entonces Nada Ya llevo aquí unas cuantas horas Demasiadas Yo creo Para estos túneles Pero es que Solo voy por el segundo Eso es lo que más Como me desmotiva Pero bueno Yo sigo aquí Para traeros este episodio En cuanto pueda Cuanto antes mejor He empezado a grabar esto El 29 Por lo que Me gustaría subirlo El 2 Es decir Que tengo 4 días Hoy ya somos Día 30 Y A ver que A ver que tal A mi me gustaría Me encantaría de verdad Tenerlo para Para el 2 Para el 2 de abril Así que nada Ahora lo que voy a hacer Va a ser Poner lo que sería Pues No sé qué poner Los bloques de esmeralda Porque es más fácil Y no tengo muchas ganas De hacer yo ahora Cosas así Difíciles Como lo de poner Escaleras Bueno Vamos a No, no, no Vamos a poner Vamos a hacer las escaleras Ahora Que es la parte difícil Ahora que Bueno Iba a decir que estoy animado Mi huevo Estoy animado O sea Por suerte Mientras hago los timelapse Me pongo música de fondo Porque si no Esto sería imposible Así que Vamos a hacer Vamos a hacer el tema Escaleras ahora Tema escaleras Y tema colocar Pues Madera oscura Y Pues nada Entro Entro timelapse Deseadme suerte Porque Solo voy por el segundo Espero no No desmotivarme Bueno Ya estoy desmotivado Porque esto no No es divertido Evidentemente Esto no es construir una granja Esto es algo muy tedioso Pero exageradamente tedioso Y espero que lo tengáis en cuenta Así que Nada Entro timelapse De como coloco las escaleras Que se tienen que colocar Una se tienen que colocar Con un movimiento específico Ya lo estaréis viendo Me está matando el El magma cube Tío O sea Me lo está diciendo en serio Vamos a matarlo Pues eso Las escaleras Una se tienen que colocar En un En una posición específica Y las otras Cuatro pues también Así que al fin y al cabo Cada seis ¿No? Que es un poco Lo que sigue Bueno El patrón sigue a doce Cada doce escaleras Pues tardas bastante En colocar las doce escaleras Correctamente Y seguramente falle Y eso me ralentice O sea Falle porque quiera ir más rápido Y eso me ralentice un poco Pero bueno Como veis Las escaleras No es nada fácil De colocar Y pues nada Ahora sí que sí Entro Entro timelapse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos colocado Tema Pues eso Tema madera ¿Vale? Y ahora solo queda La parte final La parte final Parece Parece que se haya hecho En un momento El tema madera He tardado He tardado un buen rato En total ya llevaré Más de diez horas Tranquilamente Diez horas Bueno Y si contamos lo de farmear Ya ni te cuento Si contamos farmear Cuarenta horas Tranquilamente Y un poquito más Así que nada Simplemente con este primer túnel Así que vamos a Colocar por aquí Las esmeraldas Como veis Las esmeraldas Le he dado un poco El toque final Y de dónde he sacado Tantas esmeraldas ¿No? Antes de que me digáis Que pues las Bueno Las he sacado De creativo Y tal Primero que yo no tengo Activado creativo Pero bueno Yo qué sé Os inventaréis cualquier excusa Tengo una granja de esmeraldas Si te miras Mi serie survival Pues la vas a poder ver Es muy interesante Creo que es el vídeo Con más visitas De mi survival Así que si no la has visto aún Ve a verla Porque de verdad Es súper interesante Y es una granja de esmeraldas Que yo Recomiendo hacer ¿Vale? Y como veis Me sobran tanto las esmeraldas Que las voy a usar aquí En los túneles Porque literalmente Me sobran O sea No las necesito para nada Así que nada Ahora sí que sí Entro a timelapse Gente ¡Gracias! 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 Bueno, como habréis visto, hice la segunda parte, el segundo túnel, el primero, repito, ya lo tenía hecho Y me tocaba hacer el tercero, ¿vale? Que era realmente el difícil Entonces, se me piró un poco y en vez de grabar los procesos de cómo iba avanzando Como notaba que eso un poco me ralentizaba y al final me hacía perder cierto tiempo Que ya estaba cansado, estaba hasta las narices y sabía que, o sea, sabía que si grababa algo Mi estado anímico, por mucho que intentara como fingir, no me, no, no, no saldría, ¿vale? O sea, no quedaría bien, así que lo que decidí fue hacer lo que vais a ver ahora Espero que os guste, os guste, ¿verdad? Tengo rota la voz para que veáis cuánto tiempo he estado grabando Y simplemente eso, os voy a dejar con un pequeño timelapse, ¿vale? Por así decirlo En el que hago el tercer túnel, que literalmente me llevó 14 horas 14 horas solo de construcción, sin contar farmeo Las 14 horas no han sido grabadas porque, repito, quise hacerlo distinto Y sin más dilación entro el pequeño timelapse que quise hacer Y sin más dilación entro el pequeño timelapse que quise hacer Venga Venga Vale, ya casi lo tengo esto Madre mía, qué bello he gastado, tío Ya casi lo tengo Venga Venga, por favor Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, 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 ya lo tengo Vámonos Uh Bien, 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 bien Madre mía Pedazo túneles, chaval Qué túneles, por favor Es que mira esto Es que mira esto, qué túneles, tío Madre mía Mira, estos sí, estos sí son túneles en condición Ahora mismo estoy un poco aburrido de verlos, todo hay que decirlo Pero Es que madre mía, tío Madre mía Joder Es que mira, mira las coordenadas, tío Seiscientos Quidientos Cuatrocientos Trescientos Es que voy rapidísimo, tío Madre mía Pues nada Hostia, y esta mierda Esta mierda, tío Voy a tener que cambiar el hub Porque esto es un poco una Una decepción, ¿no? En plan, todo súper guapo, tío Y luego esto, aquí con Nera, tío Lo voy a cambiar ahora Y Ahora nos vemos, gente Bueno, estaba por aquí cazando withers Como Oh, no, no Dos esqueletos Oh, oh Me están golpeando No, no, no Cuidado, cuidado Me están reventando, eh Un corazón y medio, eh Un corazón y medio, eh Dos corazones Un blaze No, no, no No puede ser Dos corazones y medios No, no, no Me van a matar Me van a matar ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, nada Mejor huyo Mejor huyo ¿Qué es eso? No ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no Tío, que acabo de Acabo de inaugurar el hub No me rompas esto Porfa Me voy a poner en pacífico, eh Me importa un huevo Que no dispare Es pesado Joder, tío Ojo Que no dispare, que no dispare Que no dispare Me meto dentro Me meto dentro Vale ¿Ha pasado a mí? Vale ¿Qué es esto? A ver Vamos a entrar Hostia ¿Qué guapo, no? ¿Quién ha construido esto? Vale, perdón He intentado como actuarlo Pero no estoy yo Para actuar Bueno Estoy dando un último esfuerzo Para hacer Para comentar esto Que salga bien Estoy cansadísimo De verdad Me duele la espalda Me duele todo Pero Me duele sobre todo la cabeza Pero no Ni os lo imagináis Y bueno Ya tema Tema Cuerpo y tal Estoy muy cansado Y bueno He hecho esta zona Como veis Esta zona de color blanco Es para poner los barcos Vale Vienes aquí Los rompes en un momento Y venga A disfrutar Del viaje Vale Ya no me salen Ni las palabras Vamos a ir por aquí Como veis Pues sales de aquí Vale Y tranquilamente Se te mete prácticamente solo ¿Por qué coño tengo un tridente? ¿Qué dices? No puede ser Acabo de... Vale Ahora mismo estaréis viendo Una imagen De De dónde acaba de venir Ese tridente O sea Este tridente Se me bugueó Hace dos días En medio del nether Y se quedó flotando Estaréis viendo ahora una imagen Y me la acaba de devolver Tío Pues nada Es que veis Es que tenía que hacer los túneles Gente Tenía que hacer los túneles Sin duda alguna Vale la pena Gastar prácticamente 30 horas En solo construirlos Para conseguir un tridente Con lealtad 3 Y canalización Sí Yo creo que sale factible Bueno Estos son los túneles Así son Diréis Bueno Es muy repetitivo Bueno Es lo que tiene un patrón Que al fin y al cabo Si lo sigues durante 4.000 bloques Pues al final Sí Es un poco repetitivo Que no sé cuántos son Realmente 4.000 Serán unos cuantos más La verdad Bastante más Pero bueno Este ha sido Mi vídeo Espero que Que os haya gustado Sé que han habido clips En los que Iba a decir Parecía que estaba triste No 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 Estaba triste Porque bueno Estaba cansado más que triste Estaba desmotivado Sobre todo Muy desmotivado Porque le he echado esto Muchísimas horas Y ahora Repito Estoy dando Un último Como Un último Esfuerzo Para grabar esto Pero realmente Estoy igual que antes Vale o sea El terminar estos O sea El terminar Estos túneles Lo único que significa Es que me voy a poder Poner a hacer granjas Ya por fin Vale Porque no podía hacer granjas Sin tener unos túneles Con los que transportarme Comodamente y tal Porque si no Eso era penoso Y una pérdida de tiempo Y ahora sí que sí Puedo Vale Así que nada Como en el anterior episodio Voy a hacer Lo mismo Que dije en el anterior episodio Que era el del tour Y es que Si hago un waterdrop Desde los 500 bloques Me dais me gusta Seguramente lo falle Porque estoy más cansado Que Bueno es que Voy a ir con Maravilloso Maravilloso Que reflejos Bueno Pues nada No hay like No hay like No hay like Vamos a ponernos aquí Vamos a agacharnos Vamos a hacer Es que me están haciendo bullying Tío Es que quiero dar el pena Ahí está Perfecto Chicos Dadme un me gusta Porfa Me lo merezco Vamos a matarlo en F5 A ver Buah Pues nada Me lo he pasado Súper bien Haciendo este vídeo De verdad Lo he disfrutado muchísimo Ayuda Pues nada Ahora si que si De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Si si Tío Me están pegando Una paliza Esto no es normal Espero que os haya gustado Este vídeo Waterdrop Waterdrop Pues nada No hay waterdrop Lo siento gente No estoy para hacer waterdrops Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un me gusta Y nos vemos En el siguiente Episodio Adiós Vamos a ponernos por aquí Perfecto Ya no me podéis matar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?